¿Qué es el K-Pop? ¿Qué es el K-Pop? ¿Qué es el K-Pop? Definitivamente está en otro nivel, también lo está Blackpink, wow, Enipen está en el rango 11, cuando debutaron no demasiado hace mucho tiempo, wow, IU tiene un rango más alto que Rose o Lisa, pensé que estarían más arriba en la lista, BTS es imbatible, wow. Blackpink está muy alto en el ranking cuando no hicieron un regreso este año como grupo, creo. Que GIDL es increíble en la lista y los ídolos del K-Pop son realmente increíbles. Blackpink está muy alto en la lista y los ídolos del K-Pop. Blackpink está muy alto en la lista y los ídolos del K-Pop. Blackpink está muy alto en la lista y los ídolos del K-Pop. Blackpink está muy alto en la lista y los ídolos del K-Pop. Blackpink está muy alto en la lista y los ídolos del K-Pop.